Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. En el ámbito económico las reglas consisten en barreras proteccionistas, las sanciones, abuso del estatus del dólar estadounidenses como el principal medio de pago, garantía de ventajas competitivas por métodos no comerciales y uso extraterritorial de la legislación estadounidense, incluso frente a los aliados más cercanos de los Estados Unidos. No es nuestro caso como mexicanos. Les recuerdo los tratados del libro Comercio. ¡Qué polémica! Al mismo tiempo nuestros colegas estadounidenses están tratando incansablemente de movilizar a todos sus socios extranjeros para contener a Rusia y a China. Tendríamos que ser inteligentes y jugar nosotros con los rusos y los chinos para deshacernos de los gringos. Al mismo tiempo no ocultan los estadounidenses su deseo de sembrar discordia entre Moscú y Beijing y socavar las alianzas multilaterales y los proyectos de integración regional en Euro-Asia y la región de Asia y del Pacífico que operan fuera del control de los Estados Unidos. Se está presionando a los países que no respetan las reglas que se les imponen y se atreven a tomar la decisión equivocada de cooperar con los adversarios de los Estados Unidos y de los estados unidenses. Entonces, ¿qué obtenemos como resultado? En política, la erosión de la base jurídica internacional, el crecimiento de la inestabilidad y la precariedad. la fragmentación caótica del paisaje global y la profundización de la desconfianza entre los actores de la vida internacional. En el campo de la seguridad, la línea de demarcación entre medios militares y no militares para lograr objetivo de política exterior, la materialización de las relaciones internacionales, el mayor uso de armas nuclear en las doctrinas de seguridad de los Estados Unidos, la reducción de umbral para el uso de estas armas, la aparición de nuevos brotes de conflictos armados, la persistencia de la amenaza terrorista global y la militarización del espacio en la economía global, una mayor volatilidad, una feroz competencia por los mercados, los recursos energéticos y sus rutas de suministros, la guerra comercial y el debilitamiento del sistema multilateral de comercio. Podemos agregar olas de migración y empeoramiento de los conflictos étnicos y religiosos. ¿Necesitamos una orden mundial tan basados en estas reglas? Yo digo que no. En este contexto los ideólogos liberales occidentales están tratando de retratar a Rusia como una fuerza revolucionista, la cual es simplemente absurdo. Yo he sido de los primeros a llamar la atención sobre la transformación de los sistemas políticos y económicos mundial que no pueden permanecer estáticos debido a la marcha objetiva de la historia. Cabe mencionar aquí que el concepto de multipolaridad en las relaciones internacionales que reflejan con precisión las realidades económicas y geopolíticas emergentes fue formulado hace dos décadas por el destacado estadista ruso Yugunev Primakov. Su legado intelectual permanece mientras celebramos el 90 aniversario de su nacimiento. Mañana tendremos más informaciones Pero estemos atentos y al tanto de todo.